¡Suscríbete al canal! Y para ello hemos creado estas sesiones online de formación sobre el uso de tecnologías y contaros sobre nuevas técnicas y nuevas ideas para implementar en vuestras clases. Me complace presentaros a los ponentes. Cristóbal García es un docente apasionado y versado de la formación a profesorado. Ha desempeñado su labor como profesorado. Su experiencia como técnico docente en el proyecto Escolarium avala que apuesta por la potenciación pedagógica a través de las nuevas tecnologías en el aula. Bienvenido Cristóbal. Y tenemos también a Ángel Luis González. Su experiencia en consultoría educativa y la coordinación de gestión del cambio lo han llevado a coordinar al equipo Escolarium. Que es una iniciativa de e-learning que busca evolucionar digitalmente los centros educativos en Extremadura. Un proyecto construido desde el diálogo entre centros, empresas educativas y la propia administración. También bienvenido Ángel. Bueno, os dejo en sus manos. Damos inicio nuevamente a la sesión. Y Cristóbal, Ángel, vuestro momento. Pues hola a todos y bienvenidos a esta sesión de formación para docentes universitarios. Muchas gracias a todos por asistir y gracias, Ángel, por la presentación que nos has hecho. Para Cristóbal y para mí, sin duda, es un honor. Un honor ser parte de esta iniciativa de Pearson y estar en contacto con todos vosotros, aunque sea un ratito de esta mañana de octubre. Sin más dilación, vamos a arrancar con los contenidos de hoy. Os informamos que va a ser una sesión muy ligera y muy introductoria sobre una metodología de aprendizaje. Sobre algo que todos los que ahora estéis conectados podréis aplicar incluso desde mañana mismo en vuestras clases. Es muy importante comentar que no van a ser opiniones estrictamente académicas sobre la metodología que vamos a exponer, sino que más bien se basan en la experiencia. De hecho, como Jael ha comentado, tanto Cristóbal como yo hemos sido parte de diferentes equipos de gestión del cambio, por lo que estamos en permanente contacto con muchos docentes y profesionales de educación que utilizan esta metodología. O más bien, que están evolucionando su modelo pedagógico para utilizarla, o sea, en el momento exacto del cambio. Sirva esta sesión pues como el resumen de todo lo que hemos aprendido pues gracias a estos trabajos de campo y un trabajo de campo que hemos resumido en esos cinco puntos. Que es el aprendizaje basado en proyectos, o sea, el ABP, por qué utilizarlo, cómo llevar a la práctica, las herramientas para utilizarlo y luego pues en la parte final unos robos y preguntas que como Jael ha ido comentando, los podéis ir ya incluyendo incluso en el propio chat. Pues vamos, por partes. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es esta metodología que hoy nos ocupa. Para definir pues es importante remitirnos al pasado, ¿no? Ver de dónde viene. Es muy importante dejar claro que el aprendizaje basado en proyectos se remonta a siglos atrás. No es algo, digamos, novedoso, aunque a diario hoy se hable muchísimo de ello, es algo como que siempre ha estado ahí. De hecho, para muchos autores la forma de trabajo de las escuelas de arquitectura en Roma y París allá por el siglo XIX ya era un aprendizaje basado en proyectos. Luego, de una forma más formal, pues John Dewey, que es la persona que podéis ver en la fotografía, filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, allá por el año 1900 proponía muchas metodologías y más bien filosofías de trabajo que se fundamentaban en el aprender haciendo. O sea, un aprendizaje basado en la experiencia, lo que sería el propio aprendizaje basado en proyectos, una de las cosas fundamentales. Además, algunos de sus discípulos, como Kilpatrick, pues expuso un método ya con diferentes pasos para trabajar por proyectos. Un método que Cristina Peluska en The Project Method, en el año 1918, incluyó y documentó en este libro. Pero bueno, como decimos, esto está en constante evolución. De esta manera, el aprendizaje basado en proyectos se enriquece, pues, gracias a prácticamente todo. Como puede ser el constructivismo de Piaget, el aprendizaje social de Vygotsky, o incluso también alguno de los nuestros, como Cosío Giner de los Ríos, también se dice que han trabajado para el aprendizaje basado en proyectos y lo han mejorado con los años. Muchas y diferentes formas de llevar a cabo y mejorar esta metodología a lo largo del tiempo. Sí, y al ser una metodología que se remonta tanto en el tiempo, ¿cómo sabemos que todo lo que se ha hecho ha sido una misma metodología o han sido varias? Bueno, pues, aunque hay diferentes interpretaciones al respecto, siempre se han percibido a lo largo de todos estos años una serie de acciones comunes. Un concepto abierto. Haber P o aprendizaje basado en proyectos es una estrategia metodológica de programación que permite insertar elementos de varias de las llamadas metodologías activas. Otro, que es un modelo flexible. Existen muchos modelos y variantes del denominador del B, por lo que es difícil generar un único concepto que unifique a todos ellos. Y, por otro lado, también aprender haciendo. Toda idea tiene como objetivo que el alumno aprenda desarrollando sus habilidades directamente. A su vez, estos tienen una serie de componentes fijos. Lo que es evidente es que todos los modelos o maneras de ejecutar el AVP tienen una serie de componentes que tienen que estar presentes. ¿Como cuáles? Pues, la resolución de una serie de retos o problemas, la creación de un producto final o que el aprendizaje surja del mundo real. En base a estas características un poco transversales a todas las experiencias que se reconocen como aprendizaje basado en proyectos, os planteamos la siguiente definición que podéis ver en pantalla. Básicamente, esta definición viene a decir que el AVP coloca al alumno como protagonista de su propio aprendizaje y se potencia por igual tanto el aprendizaje de conocimientos como la adquisición de habilidades y actitudes. Las diferentes tareas a llevar a cabo se organizan en proyectos, como el propio nombre de la metodología indica, y el alumno los tendrá que realizar siempre de forma colaborativa, algo que fomenta y munche el trabajo en equipo. Pero, a su vez, también desarrollando lo que es autonomía y responsabilidad sobre lo que tenga que desarrollar, ya que será encargado también de planificar, estructurar y elaborar el producto final y, a su vez, todas las tareas que consigan llegar a él. Con esta forma de trabajar, digamos que la labor de docente cambia un poco. Se exponencia más en lo que es ser una guía y un apoyo de los alumnos a lo largo del proceso de creación de proyectos, más allá de un mero transmisor de contenidos. En esta sesión podremos exponer diferentes pautas para elaborar estos proyectos y que permitan aplicar la metodología, así como técnicas, para potenciar este nuevo labor docente. Y vamos a dejar clara una cosa, que de la definición, el BIE, que es el BAC Institute for Education, nos ofrece siete elementos esenciales de la BIE. Pues nosotros consideramos que para iniciarnos en el modelo es conveniente tener estos siete elementos como referencia y que con ellos y algunos consejos podamos plantearnos probar a introducirlo en nuestras clases. Os mostramos a continuación a qué elementos nos estamos refiriendo. Pues son, uno, un reto o pregunta que desafíe y estimula. El segundo, investigación en profundidad. El tercero, autenticidad. El cuarto, decisiones de los alumnos. El quinto, reflexión. Sexto, crítica y revisión. Y séptimo, muy importante, producto final, público. Vamos a empezar con el primero. El reto, la propia desafía o estimula. Y estimula. Pues bueno, el alumnado va a partir de aquí, de un reto que el profesor propone y que puede ser de muy diversa índole. Desde una noticia que está esos días en boca de todos. Y enlaza con nuestro demario, claro. Dudas que han surgido en clase de un determinado tema. O bien algún aspecto que el docente considera apropiado que se puede trabajar por proyectos. En el segundo, que es investigación en profundidad. Para llegar a alcanzar un producto final bueno, la investigación por parte de los alumnos tiene que ser profunda y exhaustiva. Aquí tenemos que exigir mucho. El rol del profesor, ¿cuál va a ser? Guiar esta búsqueda. Aunque es cierto que algunos docentes prefieren tener un repositorio para que ellos acudan. Pero es bonito que el profesor sea el guía. En el tercer punto, que es el de autenticidad. Este punto es muy simple. Decimos que es auténtico cuando se centran los intereses, cuando se centran las expectativas y los conocimientos en el propio contexto de los alumnos. Y eres tú como docente el que normalmente elegirá el tema. Pero siempre tienes que tener en cuenta esos elementos propios del alumnado. Además tenemos que guiar para que esta autenticidad también sea novedosa. Es decir, el trabajo que hagan va a tener que ser un producto nuevo, pero para ellos también ingenioso y creativo. El cuarto elemento esencial para que se considere un aprendizaje basado en proyectos es que la decisión del alumno tiene que estar presente. Es imposible. Si decimos que el aprendizaje basado en proyectos busca que el alumno adquiera habilidades y también que se incremente su nivel de responsabilidad, pues para ello, como docente, tenemos que permitir que los alumnos tomen sus propias decisiones. Hay ocasiones incluso en las que es conveniente dejar que fallen. Y muchos de los profesores incluidos en este tipo de metodología, de hecho, les gusta partir del error como un elemento dinamizador del aprendizaje. Como planificando los posibles errores que preven que sus alumnos podrán cometer. Así, ellos de alguna forma sentirán que son los verdaderos conductores de su aprendizaje. Que son los que deciden el camino hacia donde llegue lo que trabajen. Otra forma potente y positiva de fomentar, digamos, esta responsabilidad es la reflexión. Como decía John Dewey, este padrino del aprendizaje basado en proyectos, es que no aprendemos de la experiencia sino reflexionando acerca de la experiencia que hemos desarrollado. En base a eso, pues como docentes tenemos que fomentar un espíritu crítico y constructor del conocimiento. Muy importante, pues dedicar un espacio dentro de esta metodología a que los propios alumnos se autoevalúen. No únicamente a recibir una aprobación del profesor, sino que esa aprobación también sea interna al propio aprendizaje. Y luego, pues también por la crítica y revisión. No todo vale. En este apartado, digamos, en este elemento esencial entrarán en juego diferentes formas de evaluar. Desde la autoevaluación, que comentábamos como camino para la reflexión, hasta una heteroevaluación, pasando también por coevaluación. Es importante que también el propio docente sea crítico y que sea evaluado dentro de estos procesos. Habrá que dejar un apartado para que el propio alumno evalúe, pues constructivamente siempre esperemos, la labor docente como guía en el aprendizaje basado en proyectos. Sí, y después de esto vamos a terminar ya con el punto 7, que es el producto final público. Podríamos decir que es la peor angular del enfoque ABP. Es muy, muy, muy importante el producto final público. Y no solo debe haber un producto final, que va a dar un sentido práctico al aprendizaje, sino que este debe ser mostrado a la clase. Pero vamos a ir más allá todavía. También es muy bueno que salga del aula y que se muestre más allá. Con esto se suele conseguir un grado de implicación máximo, porque hay otros agentes, más allá del profesor, de los compañeros, que están valorando el trabajo realizado. Llegados a este punto, que ya conocemos un poco estos elementos esenciales, una valoración, unos orígenes, una descripción general sobre lo que es el aprendizaje basado en proyectos, nos gusta meter una pequeña reflexión, una reflexión que se fundamenta en esas dos preguntas. ¿Vale todo el aprendizaje basado en proyectos? Pues por supuesto que no. Hemos dado siete elementos esenciales. Es importante que todos se cumplan, porque sin ellos no habría una experiencia, digamos, plena. Mucha gente piensa que por hacer un proyecto aislado, pues ya está trabajando en una metodología de trabajo por proyectos. Pero no, está trabajando con la metodología que esté trabajando. Y luego, además, pues dentro de la misma, hay una parte que es hacer un proyecto. Es importante que si se quiere dar este paso y que se quiere incrementar este nivel de responsabilidad, este nivel de autoevaluación, y todos los factores que incluye esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, se haga de una forma programada. Es decir, una programación, no tiene por qué ser una programación general de un curso, ni mucho menos, pero al menos un espacio de tiempo donde se centre y se quede claro que en esa parte se va a trabajar por proyectos y siguiendo todas las facetas y elementos clave que se deben cumplir. Y luego, la segunda parte de esta reflexión es que si es mejor el profesor magistral o el profesor en aprendizaje basado en proyectos. La verdad que la frase de por sí ya suena hasta mal, suena horrorosa, pero es que es muy de actualidad y se suele comentar muy a menudo en círculos educativos. En base a nuestra experiencia, la de Cristóbal y la mía, pues no queremos justo ni beneficioso radicalizar el discurso entre un modelo u otro. Un profesor no va a ser mejor que otro simplemente por utilizar aprendizaje basado en proyectos, ni muchísimo menos. Esto simplemente es una herramienta metodológica más, unas ideas más, para incluir en nuestro día a día y potenciar lo que mejor como docentes sabemos hacer ya, que es enseñar. La educación en mayúsculas, como todos sabéis, no es estática y está sujeta a cambios y mezclas metodológicas constantes. Esto simplemente es algo más a echar a esa coctelera de cambio constante. Y repetimos, bueno, como modo de entrar de una forma más clara al conocimiento de aprendizaje basado en proyectos, vamos a dar ideas, ideas sobre la misma, ideas para aplicar en vuestro día a día. Es obvio que seguramente muchos ya sentís que estas sesiones las estáis explicando. Bueno, la idea es tocar un poco esa tecla para profundizar un poco más o incluso organizar lo que ya estáis haciendo. Pero que quede claro que la finalidad de esta sesión nunca va a ser menospreciar nada ni mucho menos, sino ver simplemente posibilidades que una metodología como es esta ofrece y que evidentemente adaptaremos libremente a nuestro alumnado siempre que nosotros queramos y que veamos qué es lo mejor para ellos. Sí, con esto ya nos estamos haciendo una idea del marco teórico del aprendizaje basado en proyectos. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es avanzar presentando por qué es positivo llevarlo a cabo. Así que la siguiente pregunta es, ¿por qué utilizar aprendizaje basado en proyectos? Más allá de la propia metodología tenemos que reflexionar y de forma muy clara en el cambio. ¿Por qué queremos cambiar y para qué vamos a cambiar? Todo cambio debe tener detrás una motivación. La motivación al cambio, la motivación a cambiar como docentes en algunas facetas de nuestro día a día. No debe ser nunca un cambio radical, no vamos a desenchufar nuestra forma de actuar de golpe y conectar una nueva, sino que vamos a construir capas y capas sobre lo que ya estamos haciendo. Veamos que es un modelo evolutivo. La sociedad actual nos acostumbra a obligarnos a cambiar. Hay más cambios que por lo general siempre vienen de arriba a abajo. Pues directamente lo que queremos plantear en este punto es motivaciones de por qué cambiar. ¿Por qué cambiar? Porque el cambio puede traer cosas muy buenas. Este cambio puede traer cosas muy buenas. ¿A qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar principalmente a mejorar tres aspectos. El fracaso escolar, por un lado, nos puede ayudar a incrementar la motivación del alumnado y nos puede ayudar a adaptar al sistema laboral, lo que estamos enseñando. Vamos a pasar al fracaso escolar. El fracaso escolar es un problema que afecta a la educación, a la educación en todos los niveles. Según Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de abandono escolar más alta. Y estamos hablando de que el 19% de los jóvenes entre 18 y 24 años abandona prematuramente el sistema educativo, complementando, como mucho, la enseñanza secundaria obligatoria. Otra fuente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El abandono universitario se situaba en el 18% de los estudiantes hace dos años. Además, subiendo cifras del curso pasado, solo el 42% de los jóvenes entre 30 y 34 años habían completado con éxito sus estudios, lo que mejora la posición que comentábamos anteriormente de abandono escolar, pero no llega al 44% marcado por la Unión Europea como satisfactorio. En resumen, que los datos de fracaso escolar son complejos y hasta difíciles de asimilar y que a su vez hay profesores que para luchar contra esto están utilizando aprendizaje basado en proyectos. ¿Estamos diciendo que el ABP evita el fracaso escolar? Pues no. Pero sí que puede ser una herramienta más para luchar contra él. Los datos de fracaso escolar al menos tienen que motivarnos a probar cosas nuevas como el ABP. Y bueno, y una de las cosas buenas que sí que todos los docentes y todos los alumnos incluso que participan en este tipo de metodología de aprendizaje basado en proyectos reconocen es que incrementa la motivación del alumnado. La motivación crece, los alumnos van creando su aprendizaje, guiado siempre por supuesto por el profesor en mayor o menor medida, y ven un sentido más práctico al trabajo y al propio esfuerzo. Esta motivación es muy positiva porque se acaba convirtiendo en un compromiso un compromiso tanto con los conceptos a desarrollar como con su propio aprendizaje ya que ellos sienten que dirigen su trabajo, de hecho es porque lo hacen y tienen que presentar estos productos finales, estos proyectos. Puede, pudiendo producir y produciendo un cambio en sus niveles de motivación. Sí, claro. Y pasamos ya al adaptado al sistema laboral que nos ofrece el ABP adaptado al sistema laboral y es que la enseñanza es más adaptada a cada alumno puesto que ellos marcan de una manera más precisa su ritmo y a través de sus áreas de interés que no tienen por qué desviarse de ojo del marco curricular de la asignatura. Decimos que es más adecuado el sistema laboral. El alumno es responsable de su trabajo pero también lo es del resto del grupo como pasará posteriormente después en su empresa, en su administración. Y después también aparte que aprenden competencialmente y transforman la información en trabajo real. Otra cosa que también hacemos en el mundo laboral. Es decir, que de alguna forma estaríamos alineando la forma de trabajar en clase con la de la empresa, la de la administración o donde vayan a trabajar posteriormente. Bueno, ya conocemos algunas motivaciones como docentes pues nos pueden dar la fuerza pues para ese paso, para ese paso, para el cambio. Estas motivaciones pues sería luchar contra ese fracaso escolar, esto puede ser una buena ayuda. La motivación del alumno, todos queremos siempre tener alumnos motivados y la adaptación al sistema laboral de lo que hagamos. Digamos que estamos estableciendo una serie de dinámicas que reducirán la brecha entre empresa y universidad para que todo esté como más alineado de una forma operativa. Pero aún así sigue habiendo algo muy importante que es el propio miedo al cambio. A todos nos cuesta cambiar. Saber que hay un cambio y una evolución siempre nos hace pensar que no vamos a ser capaces, que no vamos a tener los conocimientos suficientes para poder dar este paso. Para contradecir este miedo pues a mí siempre me gusta presentar esta slide, ¿no? Es el modelo de AdCard, de Proxy, publicado en el año 1999 y digamos que es un enfoque que lo que busca es el cambio individual. Se basa en una idea clave. Se puede hacer un cambio organizacional general a través de pequeños cambios individuales en cada uno de nosotros. O sea, rompiendo un poco la tónica en educación porque a veces es muy habitual de que los cambios siempre nos vienen de arriba a abajo. Aquí pide un cambio al revés. De abajo, arriba. Si miráis, este modelo plantea, digamos, cinco estadios, ¿no? Cinco aspectos vitales que hay que considerar cuando se quiere hacer un cambio. Que son la conciencia, el deseo, los conocimientos, la habilidad para adquirir capacidades y comportamientos y la consolidación y el refuerzo. Si os fijáis, para hacer un cambio entre estos cinco aspectos solo hay uno, que es la K, el de conocimientos, referente a lo que tenemos que saber, a lo que es el estudio, a lo que es el aprendizaje de cosas nuevas que luego tenemos que aplicar. El resto son ganas, deseos, buscar el camino para el tal fin, cómo consolidarlo. Sin duda, si algo me gusta de este modelo es que pone una base científica o una reflexión que me parece más que hacer todo. Querer es poder. Querer es poder. Cualquiera de los que estáis ahora mismo conectados podéis dar ese paso. Y no necesitáis un nivel de conocimientos amplio que adquirir. Que no os quede ninguna duda. Para aterrizar ahora lo que haría falta para dar el paso para ser profesores APP o, bueno, más bien, para poder incluir las ideas de aprendizaje basado en proyectos en otras clases, pasamos al siguiente punto de la presentación, que es cómo llevarlo a la práctica. Bueno, pues para llevarlo a la práctica pues tendríamos que seguir una serie de pasos que están basados en esos elementos esenciales que comentábamos en la parte del qué, del qué es el aprendizaje basado en proyectos. Y, bueno, son unos pasos que iremos poco a poco pues automatizando y puliendo según las necesidades y las de nuestros alumnos a los que apliquemos esta metodología. ¿De dónde partimos? Pues, bueno, estos son los pasos. Habrá profesores que posiblemente cambien el orden o algunos incluso no los consideren relevantes. Pero estos son los más seguidos y los más aceptados en toda metodología de aprendizaje basado en proyectos. Se ha demostrado directamente su eficiencia. Los podéis ver ahí directamente en pantalla. Son un total de 10 y, de alguna forma, pues lo que tratan de presentar es un ciclo completo de cómo llevar a cabo cada uno de estos proyectos globales de nuestra metodología. Y, bueno, como hemos comentado, están alineados con los elementos esenciales que ya habíamos presentado en la parte del qué es el aprendizaje basado en proyectos. Pues, las dos primeras etapas serían las de preparación, en las que el docente organiza cómo va a ser la experiencia ABP. Estas son, primero, selecciona el tema. Es muy recurrente que sea un tema de actualidad, alguna duda que surja en clase, ya lo decíamos antes, o simplemente una inspiración que te llega. Ya veréis que si empezáis a usar ABP, vais a encontrar potenciales proyectos por todos lados, por todos lados. Bueno, esto se convierte en el tema en el que quieres que trabajen los alumnos. También es opcional estar abierto a que los alumnos propongan y tú filtres y prepares el tema, pero en un principio, este paso no es de autonomía todavía de los alumnos, sino de elección del docente. Este primer punto conlleva que pienses en la pregunta guía que vas a lanzar al alumnado. Recordamos que el primer paso del proyecto desde la perspectiva del alumno es recibir un reto o una pregunta. ¿Cómo puede ser la pregunta? ¿Cómo regularías el tráfico en el centro de Madrid? Como veis, es una pregunta muy abierta, es muy abierta, y puede despertar el interés del alumnado en temas medioambientales, en temas de la propia regulación, si están estudiando una ingeniería de camino, vamos a ponerle, pues es una pregunta muy abierta. Y ya ahí los alumnos van pensando qué investigar y qué estrategia seguir cuando reciben esta guía. El segundo paso sería la formación de equipos, porque esto lo vamos a hacer de una manera grupal. Y solemos decir que la diversidad suma. Así que podéis probar a crear equipos de trabajo de tres, cuatro alumnos. Es decir, que ellos en principio no van a elegir a sus compañeros, lo vais a elegir también vosotros aquí. Y hay docentes que sí es verdad que cuando tienen problemas con los grupos acaban cambiándolo o acaban dejando que en la siguiente sesión ellos hagan su propio grupo. Pero en principio también vosotros formaréis vuestros propios grupos, sus propios grupos de los alumnos, vamos. Y cada persona del grupo suele tener un rol también. Ahí ya sí que son estos libres de elegir su rol, asumir su responsabilidad y debatir entre ellos. Las dos siguientes etapas se basan en marcar el objetivo y organizar cómo se va a llegar a él. Cristóbal comentaba lo de la pregunta guía, que es una pregunta pues muy abierta, que invita un poco a la reflexión global de lo que es el propio proyecto. Digamos que en estas dos etapas lo que se hace es bajarlo, bajar esa pregunta tan general y abierta a algo pues digamos más tangible. Como prueba de ello sería la definición del producto, reto final, que bueno, digamos que aquí el docente pues puede elegir el producto final que le tienen que presentar o incluso hasta ofrecer una libertad. Simplemente, si quiere ser incluso más creativo puede llevarla a cabo. Lo que sí que es importante es que ese producto final de alguna forma esté acotado de una forma tangible. Es decir, pues que el producto final sea pues una presentación o una exposición, una campaña a organizar en clase, una investigación científica, un folleto, en definitiva, objetos tangibles. O sea, que sepan que hay algo que entregar, que no todo se quede en palabras. Pues esta información por la verdad que todo parece muy simple pero sin duda tiene un trabajo pues muy añadido para el docente porque si el aprendizaje basado en proyectos es muy global lo que se quiere conseguir con cada uno de ellos, aquí sí que lo tenemos que simplificar o más bien acotar para que quepa todo digamos en lo que sería este producto tangible y que luego además tendrá que tener asociado pues alguna rúbrica de evaluación o algo similar donde se estipulen los diferentes niveles de evaluación para este producto tangible que van a entregar. Y luego lo que sería el elemento 4 sería la parte de planificación. Es muy importante que antes de arrancar lo que es el desarrollo los grupos de alumnos tienen que presentar un plan de trabajo donde vayan a especificar las tareas previstas, quién se va a encargar de cada uno y el calendario para realizarlas. Las tres siguientes etapas pues ya serían las de puramente desarrollo. Investigación. En este punto el docente digamos que actúa únicamente como una guía. Son los alumnos los que eligen qué y dónde lo investigan. Sí que es cierto que si el docente ve que pueden estar muy perdidos pues puede apoyarse en alguna pregunta retórica o hacerles ver que no están bien encaminados. Dando pistas digamos de psicología inversa. El 6 sería el análisis y la síntesis. Llega el momento de que toda esa información que hemos aglutinado grupos a todos estos alumnos que han ido buscando e investigando diferente información pues la analicen y de alguna forma pues la filtren. La tendrán que poner en común compartirán ideas debatirán elaborarán diferentes hipótesis estructurarán la misma y buscarán entre todos la mejor respuesta a esa pregunta guía. La idea es que nunca perder la pregunta guía de la cabeza como camino pues para desarrollar las diferentes etapas. La etapa 7 sería la elaboración del producto. Digamos que todo lo que hemos investigado y analizado lo tenemos que volcar de alguna forma tangible en base a lo como haya definido el docente el producto inicial pues tendremos que volcar esta información pues directamente en este formato de producto tangible. Y las tres últimas etapas serían las de presentar el trabajo desarrollado y evaluarlo. La octava etapa presentación del producto. Los alumnos aquí tienen que exponer a los compañeros lo que han aprendido y mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. Es decir, también explican el proceso que han seguido. Y bueno, si vamos un poco más allá el alumnado podrá presentar el alumno el producto que han hecho fuera del aula que también lo decíamos antes es importante que lo saquen porque le dan un sentido más real al trabajo que han hecho. Imagina que han hecho el folleto sobre la oferta cultural de su ciudad pues sería maravilloso compartirlo con la prensa por ejemplo o intentar al concejal de cultura o a la alcaldesa para que le reciba y puedan enseñar ese folleto que han hecho. Y además hay que compartirlo por las redes. También es importante que si tenemos un blog de clase lo subamos en Twitter en el Moodle de la facultad de la universidad también. Muy importante compartirlo por las redes sociales. Con respecto al 9 que es la respuesta colectiva Pregunta Guía no lo hace todo el mundo pero es interesante que después de todas las presentaciones se cree un debate y ahí intentemos aglutinar entre todos los grupos una respuesta común y dar una solución global al reto o a la pregunta inicial. Por último el punto 10 sí que lo hace todo el mundo es el de la evaluación y bueno decíamos que habíamos entregado una rúbrica anteriormente a los alumnos para que ellos sepan por dónde van a ser evaluados y tengan una guía pues es el momento de que también utilicen esa rúbrica para auto evaluarse y que eso cuente para la calificación es muy importante y también tú tienes que evaluar el trabajo realizado en tu grupo y el de la presentación ¿bien? El tercer elemento de evaluación entre alumnos entre alumnos entre unos y otros co evaluación tampoco se realiza siempre interesante pero bueno allá cada cual elige si le interesa co evaluar o no eso sí si te quieres llevarla a cabo vas a tener que preparar lo que aquí se llama el contrato de evaluación que básicamente es que justifiquen muy muy bien porque están calificando de esta manera o de la otra al compañero y también es importante que ellos te evalúen a ti como guía del proyecto ¿por qué? por dos cosas porque a ellos les da protagonismo una vez más en su aprendizaje también están evaluando la guía que han tenido pero nosotros aprendemos de todo lo que estamos viendo mal con sus aportaciones estamos aprendiendo para el siguiente proyecto esos serían los 10 pasos la verdad que parece mucha mucha información pero bueno aquí en este slide que ya conocemos pues nos vemos resumidos básicamente ¿qué hay que hacer? pues seleccionar un tema y formar diferentes equipos en base a estos equipos y al tema que queremos trabajar siempre guiándonos por esa pregunta guía global que de alguna forma será nuestro camino para desarrollar todas las tareas pues definimos un producto final y pedimos a los alumnos que planifiquen a través de un plan de trabajo pues cómo lo van a desarrollar un desarrollo que tendrá investigación análisis síntesis y por supuesto pues también elaboración elaboración directamente en un producto tangible que habremos definido previamente este producto pediremos que se presente pediremos que se haga una reflexión respondiendo a esa pregunta guía y finalmente pues una evaluación pues muy completa no una evaluación únicamente del producto final sino también de una forma transversal de todo lo que lo incluye y todas las tareas que se han realizado y compañeros que las han desarrollado y ya para finalizar casi tenemos unas recomendaciones sobre herramientas a utilizar que sirven para facilitar el aprendizaje basado en proyectos la parte de herramientas necesarias pues está focalizada en distintas partes del proceso hemos puesto tres partes una de ellas sería la parte de evaluación la segunda la de desarrollo de contenido y la tercera la comunicativa pues bien en cuanto a la evaluación lo que mejor ofrecemos aquí es un creador de rubricas venimos diciendo todo el rato que las rubricas son importantes en ADP el alumno tiene que tener una rubrica pues con este Rubistar podemos crear rubricas de una manera muy sencilla y van a ser muy útiles respecto a la parte de desarrollo del contenido que pueden ser tanto el propio producto tangible como todo lo que haga falta para llevarlo a cabo pues la verdad que cada vez vemos más que las herramientas de Google muy extendidas en el mundo y que utiliza por muchísimos usuarios alrededor de él pues suelen ser muy muy útiles he visto que alguien en el chat comentaba algo referente a que él tenía muchísimos muchísimos alumnos y que era difícil organizarlos por grupos suele ser uno de los retos sobre todo en profesores universitarios que desean trabajar por proyectos pero sinceramente yo por ejemplo he sido alumno de aprendizaje basado en proyectos en cursos de miles de personas pero gracias a estas herramientas pues te permite pues crear Excel de control diferentes formularios documentos de trabajo 100% colaborativo un calendario para marcar digamos los eventos importantes e incluso pues también un sistema de videoconferencia pues para hacer estas reuniones de forma remota porque suele ser complicado porque en los mundos que corren todo el mundo pueda estar en un mismo lugar trabajando a la vez sin duda son herramientas que acortan las distancias sobre todo físicas y bueno y se suelen utilizar pues para aprendizaje basado en proyectos muy muy amplio y de la misma forma y la misma línea pues la par comunicativa sois profesores universitarios la gran mayoría de vosotros estoy seguro que tenéis un campus virtual por lo general funcionando bajo tecnología Moodle o tecnología Blackboard y bueno pues a través de él hay muchísimas herramientas que van a permitir trabajar proyectos de forma remota a pesar de que esta metodología estaba pensada para una reflexión colectiva hay que pensar en la actualidad del siglo XXI tecnológica esa reflexión colectiva no tiene por qué implicar estar todos en un mismo sitio reflexionando sino que podemos estar en diferentes lugares del mundo y conectados a través de diferentes herramientas también hemos puesto ahí la parte de redes sociales es muy importante la verdad que el aprendizaje basado en proyectos tiene una parte de presentación creemos claramente que apoyarse en las redes sociales para hacer estas presentaciones finales y demás es muy muy positivo porque de alguna forma va a conectar ese trabajo ese producto final con la realidad y también a ti como docente te permitirá estar en contacto con otros docentes que trabajan por proyectos y que ciertamente sobre todo en Twitter son muy 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 activos y además pues otras herramientas muy positivas para facilitar un poco sobre todo el trabajo de los alumnos para el trabajo por proyectos nos las presenta justo ahora mismo mi compañera Jail gracias Ángel bueno tanto tanto Ángel como Cristóbal han estado hablando durante la sesión de desarrollo de habilidades actitudes trabajo colaborativo desarrollo de autonomía y responsabilidad sentido práctico utilidad etcétera y bueno aparte de las herramientas que ellos han comentado que están a vuestra mano y son muy sencillas de utilizar también alguien ha comentado en el chat otra herramienta que se llama Rubrics Classroom que también bueno la recomienda aparte de estas herramientas nosotros les vamos a comentar también dos de ellas que encajarían con esto que hemos comentado por un lado en concreto tenemos dos una que es de estrategia y otra que es para marketing vale el la que voy a comentar primero es la de My Strategy Experience que es un simulador vale que tiene el objetivo de que los alumnos digamos que se se suban como directivos de una empresa de publicidad y tienen que diseñar una estrategia de comunicación pasando por tres fases ¿no? desde dónde están a dónde quieren ir y qué es lo que quieren hacer entre medias para llegar a su objetivo tienen que incluso organizar reuniones directivas etcétera y tomar decisiones tan reales que incluso no pueden dar marcha atrás y de hecho sus decisiones afectan al valor que tiene la empresa en bolsa por ejemplo entonces esa es una de las herramientas otra de las herramientas de los simuladores que nosotros tenemos se llama My Marketing Experience que tiene como objetivo digamos que los alumnos desarrollen un plan de marketing para el mercado de hombres y mujeres de la industria de los vaqueros por ejemplo esta herramienta no tiene nada teórico por el contrario es todo práctico y digamos el objetivo que tiene es que desarrollen también habilidades de comunicación análisis de datos trabajo en equipo definición de objetivo etcétera y por cierto en noviembre vamos a tener una competición internacional que para el que quiera participar pues les podemos hacer ya más información y digamos que básicamente nos queríamos compartir también este par de herramientas que tenemos nosotros el que quisiera recibir más información o una demo de estos productos pues nos puede escribir y con mucho gusto les hacemos llegar información ahora mismo con esto que he comentado daríamos fin a la sesión porque queremos dar queremos dar tiempo a preguntas veo que habéis estado comentando muy activamente en el chat lo cual agradecemos muchísimo esperamos que esta sesión os haya sido útil y sobre todo bueno sobre todo lo más importante es que os haya sido útil vamos a dejar algunas preguntas sé que habéis alguien ha preguntado he conseguido rescatar de chat una pregunta que decía Manuel Raposo me parece los roles que se establecen en los grupos están predefinidos o se establecen libremente pues los roles a estos niveles normalmente no están definidos sí que puedes presentar qué roles quieres que tenga tu grupo tú los puedes tener definidos tú quiero que haya un coordinador quiero que haya un portavoz quiero que haya ¿vale? pero en general los roles ellos tienen su propia libertad para elegir quién asume cada rol o incluso si lo consideras así se pueden diluir los roles y que todos asuman todo yo creo que ahí se le puede dar libertad en esa parte sí pueden ser muy autónomos ellos vale bueno nos pregunta si vamos a compartir la presentación si en efecto vamos a compartir la grabación y la presentación con enlaces y con este tema de herramientas comentan también que sería interesante gamificar el proyecto no sé si alguno queréis comentar sobre esto sí bueno de hecho es que todas las metodologías que vamos a estar explicando en estos webinars junto con aprendizaje basado en proyectos flip learning y gamificación son perfectamente compatibles de hecho lo habitual es que un profesor que da el salto hacia el cambio metodológico es que de alguna forma vaya complementando con diferentes metodologías todo por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos tiene una parte muy importante que es de evaluación tal y como ha comentado Cristóbal esa evaluación puede ser de muy diferentes tipos que sea una evaluación gamificada ya sería pues la perfección porque en lugar de poner unas notas numéricas pudiéramos también apoyarnos en un sistema como quien dice de insignias logros o diplomas sin duda enriquecería muchísimo la experiencia y sobre todo yo creo que también la motivación de los alumnos aquí preguntan Manuel Becerra dice ¿cuál es la diferencia entre ABP y la metodología basada en método de casos? no sé si estáis familiarizados con esta metodología sí yo me arranco pero no voy a dar respuesta adelante no conozco la otra metodología lo que sí conozco es lo cercano que está ABP a muchas otras o sea tienen muchísimos elementos en común que diferencian cosas en realidad muy chiquititas lo decíamos al principio esto es un poco difuso los aprendizajes basados en proyectos hay gente que cree que lo está haciendo sin hacerlo y las fronteras son difusas entonces como desconozco la que nos comenta el compañero no puedo responderla yo creo que es una traducción me da la sensación creo porque me suena a verlo visto a veces como como sinónimo pero bueno una cosa que hemos aprendido lo que comentábamos de la de la aprendizaje colaborativo bueno hay algunos comentarios sobre otras herramientas en general pues agradeciendo la sesión la claridad de la exposición y bueno no me parece que encuentre alguna otra pregunta si bueno algún problema con el audio pero bueno si tenéis alguna pregunta alguna pregunta más todavía tenemos unos minutitos si yo ya le he encontrado una pregunta una pregunta al principio que además me parece muy interesante que nos lo dice que en el fondo nosotros estamos dando una lección magistral y no un aprendizaje basado en proyectos en el fondo se debe partir siempre de eso pues me gusta porque es una reflexión que de alguna forma hemos tenido durante todo el día de hoy y bueno en absoluto es incompatible lo que está claro es que la parte de lección magistral no tiene por qué desaparecer tanto a Cristóbal como a mí nos da mucha rabia que vemos a gente que explica este tipo de metodologías y parece como que criminaliza esas lecciones magistrales ni muchísimo menos es imposible tener un aprendizaje sin unos procesos de adquisición digamos tradicional de contenidos por ejemplo la perfección para una metodología de aprendizaje basada en proyectos sería lo que hemos hecho hoy nosotros hemos dado de alguna forma una lección magistral y ahora vosotros tenéis la información suficiente para aplicar esta metodología para arrancar esa parte más de proyectos pero por supuesto que no son cosas ni por asomo incompatibles en cualquier metodología de aprendizaje las lecciones magistrales tendrán que seguir existiendo y existiendo perdón porque la transmisión de conocimientos que da el docente nunca se puede perder vale vale fenomenal hay un profesor Joao perdón Joao Moraes que preguntaba cómo se accedía a My Marketing Experience se accede a través de códigos de acceso podéis encontrar más información en nuestra web también sobre el reto internacional la competición internacional que vamos a tener en breve pero si queréis más información nos podéis inscribir a marketinguniversidad y luego también nos estaban comentando o pidiendo repetir esta sesión o hacer una sesión más profunda con una parte práctica de un caso real de cómo fue aplicado esta metodología en clase así que bueno si podemos pasar las diapositivas etcétera bueno sí sí las compartiremos lo he dicho compartiremos la grabación y las diapositivas y bueno vamos a estos estos minutitos que nos quedan no queremos digamos robaros más de vuestro tiempo simplemente lo dicho os recordamos que esta sesión ha sido grabada que se comparta posteriormente junto con la presentación con enlaces y ejemplos y también vendrá incluido una encuesta para que nos hagáis llegar vuestra opinión porque obviamente vuestra opinión y vuestras sugerencias son muy importantes para nosotros también estamos ofreciendo sesiones de formación más en profundidad sobre estos temas si os interesase también nos lo podéis comentar y os podéis poner en contacto con nosotros y lo dicho vamos a poder entregar diplomas digitales de participación que podremos enviar en pdf por email el que esté interesado también puede contactar con nosotros y se lo haremos llegar y por último y no menos importante lo habréis visto en la web vamos a sortear entre los asistentes un ebook que en este caso es el ebook de medios recursos didácticos y tecnología educativa así que bueno de alguna manera agradeceros vuestro tiempo y vuestra puntualidad vuestra participación así que bueno vamos a hacer este sorteo comunicaremos a los ganadores en nuestros canales de comunicación contando con con su permiso así que bueno una vez se termine la sesión haremos el sorteo y simplemente también agradecer a Cristóbal y a Ángel por la claridad por la preparación por transmitiros vuestro entusiasmo y la experiencia que tenéis y bueno cierro con nuestro lema de Pearson Always Learning siempre aprendiendo que todo sea que nunca dejemos de aprender muchas gracias a todos y hasta pronto gracias 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 Gracias.